¡Inspirate, inspirate, inspirate! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí viene Rosángela Espinosa. ¡Vamos, Rocha! ¡Desfile, Rocha, desfile! ¡Eso! ¡Mírala! La sensualidad de Rosángela. ¡Hala, mi Rocha! Ese color de pelo... ...le queda muy atrevido, mi Rocha. ¡Se paso! ¿Se paso. ¿Es Espinopo Vale o no? ¡Mi Rocha! ¡Le perdimos la seriedad ya! ¡Parece mi Monique! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Silencio, por favor! Rocha, tú eres como una comida. ¿Sabes cuál es? Mírame, Rocha. ¿Cuál? Ahora que está soltera la Rocha. ¿Está soltera la Rocha? ¿Está soltera usted? ¿Está soltera o no? No, cambié de todo imaginario. No importa, Rocha. Usted es guapa, con o sin novio. No pasa nada. Rocha, escúchame. ¿Y si nos comemos unos tacos y yo te ataco a besos? ¿Qué? ¡Hala, mi Rocha! ¡Hala, mi Rocha! ¡Déme lo que! 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 ¡No, no, 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 no me hagas así. ¡Para, Pete, pará! ¡Ahí va! ¡Dejá que es mi momento! ¡Déjame disfrutar! ¡Falgorrita! ¡Por Dios! Adán y Eva se comieron una manzana. Pero yo, con respeto, hermano, comería una frutería entera por ti. ¡No! ¡Por ti, Valgorria! ¡Por ti, Valgorrita! ¡Ahí va! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Para la frutería! ¡Me está gustando! ¡Me está gustando! La última... Facu, Facu, esta es la última. Tiene que ser la última, si no perdemos. Pero justo la última, ponen la Ducelia, que es más dura que... Con tu favorita, Ducelia Echevarría. Pero escúcheme, Facundo. Usted es hielo, pero yo la voy a descongelar. ¡No! ¿Será? ¡La escuche! Ni en clase de matemáticas. Bueno, pará que ella quiere bailar. Baile, 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 baile. ¡Baila, baile! ¡Baila, baile! ¡Baila! ¡Baila, baile! ¡Baila, baile! ¡Baila, baile! ¡Qué linda! Está, la veo un poco. Bajame la música, chino, que no puedo hablar. Te veo muy atrevida. Muy bien, Dudu. Dudu, ni en clase de matemáticas me pierdo tanto como en tu mirada. ¡Qué lindo! ¡Qué romántico, dámelo! ¡Decime que sí! ¡Vamos! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Alazada el dado, vamos! ¡El dado! ¡Reto cumplido! ¡El dado!